Muy buenas a todos, muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a Zona Acasio. Tenía muchas ganas, muchísimas ganas de poder traeros, mostraros y probar este reloj, el A120. Es un modelo que me entusiasma, me encanta, no es que me vuelva loco por él, pero sí que me gusta muchísimo desde que salió, me llama muchísimo la atención. Su estilo, su estética, años 80, aquellos videojuegos de entonces, aquellos botoncitos de colores, es que me parece alucinante, es un modelo alucinante. Además, tenemos la oportunidad de mostraros, traeros, este, que es, yo creo, la mejor variante de todas, por lo menos la más útil, porque es en positivo. Es cierto que las hay en negativo muy guapas, pero práctica es más esta, porque es en positivo. Es cierto que este también me gusta mucho y tiene, obviamente, pues tiene muchísimas cosas atractivas. Solo sea porque está basado, es calcado, bueno, calcado en estética, quiero decir, al, el módulo no es el mismo, obviamente, al A100, al mítico A100 de 1978, popularizado por la película Alien. Alien iba a decir, ya me salía la llave esta. Bueno, pues, este, todos los que nos gusta la película, las películas de ciencia ficción, el A100 y los relojes de los 70, por supuesto que este nos alucina, nos flipa, nos entusiasma. Más aún si fuera caja de resina, no de esta cromada. Pero este tiene cosas que lo hacen más práctico, más útil. Y ahora os voy a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, los pulsadores en este, los pulsadores, y por ejemplo, este es el de la iluminación, el amarillo. Si le doy con un dedo, pues veis que no hace nada, no hace nada. Si no hago a este, si le doy, se ilumina. ¿Veis? Si no hago así, a este si le doy, con un dedo, pues no hace nada. ¿Por qué? Pues porque estos pulsadores tienen mayor superficie y son, por lo tanto, se pulsan mejor. Vaya, bueno, acabo de decir la iluminación que tiene poca batería, no me extraña. Bueno, si se apaga, pues nada, que se apague en mitad del vídeo. De hecho, bueno, tenía por ahí el conector, pero bueno, tampoco me voy a poner ahora a enchufarlo. Es que estuve abusando de ella porque estuve haciendo una review antes. O sea, esta es la segunda review, ya veis como... Bueno, además es una review bastante intensa. Otros detalles que también juegan a favor de este. Es que este no tiene etiqueta ninguna. O sea, este te mueves o más o menos te guías por los códigos de color. Por los códigos de color porque no tiene ninguna etiqueta. Las etiquetas las tiene aquí detrás. ¿Veis? Las tiene aquí. Y enfrente no tiene ninguna. No tiene nada de etiquetas. Porque, bueno, el modelo de los 70 era así. Sin embargo, este, las etiquetas las tienes aquí. Este es el Mood y este es el Start. Y grabadas. Y aquí tienes Reset, que es este botón, corresponde a este botón. Y Like, que corresponde a este pulsador. Y además tienes los diferentes modos en los que lo puedes poner aquí, escritos. Pero una de las cosas más interesantes y que no he visto ni oído en ningún otro sitio, es que los displays son distintos. Es cierto que los módulos son calcados, aunque no tienen el mismo módulo. Este tiene el módulo, este tiene el módulo, a ver, bueno, es que ya os lo puedo decir, pero no tiene ninguna gracia y se lo podemos ver. 35.03 y este tiene el módulo 35.80, ¿verdad? Sí, 35.80. Bueno, pues como veis los módulos son diferentes, pero tienen las mismas funciones. De hecho, la caja es calcada y el Armis también es el mismo, idéntico. Obviamente el diseño del frontal no. El diseño del frontal es muy chulo este, con aquí tanta leyenda, que mola mucho. Y aquí tienes las leyendas de información que corresponde a cada campo del display, del LCD. Este, las tiene diferente, tiene las leyendas por modos, o sea, el cronógrafo, alarma y señal horaria. Si queréis, vamos por los modos. Aquí te indica el crono y aquí esto, la inconveniente de esto es que tienes que pulsarlo con la uña y aquí el crono, pues te lo indica con un label. Y aquí con un, con un, con una marca, no me acordaba del nombre. Bueno, pues una cosa que además aquí la apreciáis muy bien, es algo que nosotros decíamos y que Casio ha tomado buena nota y lo ha corregido. Cuando probamos este reloj, lo mostrábamos y lo dejábamos en evidencia, o sea, lo explicábamos y lo decíamos. En la reseña que hicimos de este, de la 100, que en determinados, desde determinados ángulos, sobre todo desde un ángulo normal, tampoco un ángulo muy cerrado ni muy extravagante, la parte inferior del LCD impide ver la hora bien. De hecho, ya veis como aquí roza con la parte de los segmentos, la parte baja de los segmentos. ¿Veis? Y claro, si ves así la hora, ya ni ves la parte baja. En este, esto lo han corregido y como veis, aquí hay una separación que es la que debería haber dejado Casio. En este, hay una separación porque este, además, el marco de la ventanita que muestra el LCD es más finito, no es tan grueso como este. Y las esquinas más redondeadas. Este está mucho mejor realizado, el módulo realizado, refinado. Este está mucho mejor refinado. La hora se ve muy bien. También hay una separación normal desde la masca, desde la línea baja de la ventanita del LCD hacia la información, hacia el campo de segmentos, mientras que este roza y molesta. Es molesto. Y esto, cuando probamos este reloj, lo decíamos, y Casio lo ha corregido en este. En este lo ha mejorado y como veis, ya no padece ese defecto. ¿Defecto de diseño? ¿Defecto de prueba? Bueno, es que este modelo era nuevo. Entonces, pues es normal que tengan estas cosas, pero lo bueno de Casio es que lo ha corregido en el modelo siguiente, que podía haber cogido y haber hecho una copia calcada de este LCD, pero no. Ha hecho la nueva máscara, lo ha solventado eso y ha hecho un nuevo LCD. Y así que, un aplauso para Casio porque lo ha corregido. En lo demás, pues depende de gustos. Pero yo ya os digo que este me gusta muchísimo por todo esto que os acabo de explicar. Es mucho más útil, más funcional, más práctico, más cómodo. Porque además es más cómodo no solamente porque te puedes guiar por las leyendas y también por las... por el grabado de los pulsadores, sino que además es más cómodo los pulsadores. Los pulsadores aquí, con el dedo, no te hace falta la uña, puedes manejarte. Si me lo hago aquí, pues es más difícil. Además tienes que hacer más presión y acabas dañando más el pulsador porque aquí tiene más superficie de contacto. Es cierto que este, estéticamente, es muy chulo, ya os lo he dicho. Se inspira en el de los 70, vamos, todo lo que muestra, todo lo que representa, es muy atrayente. Pero para el día a día es este. Eso sí, Casio no les ha puesto el horario de 24 horas. Ninguno de estos dos tiene horario 24 horas. Es una lástima. Tampoco en los A1100, que es el modelo que también tiene este módulo, pues no el mismo módulo, pero sí el módulo basado en estos, pues tampoco tiene horario de 24 horas. Es una pena porque estos modelos hubiera estado genial con horario de 24 horas. Pero, bueno. Aquí, si pulsáis en este botón, os aparece la fecha. Por eso, ya os lo he dicho en otras ocasiones, esta esquina del bloque de los dígitos tiene esta abertura, esta separación, porque necesita mostrar texto, ¿veis? Necesita mostrar texto y entonces lo hacen necesario. Esto también lo tenía el de los 70, el A100. Todos estos modelos que funcionan así, pues también lo tiene, por ejemplo, el F80, que os mostré por aquí algún día. Y bueno, esto varía de color en cada variante. Esta variante es muy útil, está muy bien realizada. Un violeta y un azul. Es un azul bolivic y un violeta, sí, un turquesa. Turquesa muy llamativo para la iluminación, claro. Y, en fin, por la parte trasera. Son idénticos. El mismo cierre a presión, como veis, como tienen los MQ24 y otros modelos básicos de Casio, porque estos son solamente WAT-R6. Y lo único que les diferencia, o lo mayor elemento que los diferencia, es que en este tiene las leyendas y este no tiene ninguna leyenda. No tiene ninguna leyenda. La parte trasera es stainless steel, o sea, de acero. Ambos están en China, en la misma factoría, en la misma línea, GA. Y el frontal es cromado, o sea, la caja es de resina, que ha tenido un tratamiento cromado. Un cromado muy bonito, bastante resistente. Aunque aquí, en los pulsadores, sí que juegan a favor de este, porque estos los pulsadores son metálicos. Mientras que este y los pulsadores tienen recubrimiento, y este recubrimiento suele saltar, así que hay que tener mucho cuidado, y ser muy cuidadoso, valga la redundancia, a la hora de operarlos, porque si se abusa mucho de ellos, se acaban pelando, y pierden este bonito tono. Es el riesgo de las cajas cromadas. Mirad qué bonito los detalles que tiene de leyendas, de texto. En azul, además un azul cian, un azul luminoso, neón, muy bonito, muy atractivo, muy llamativo. Y en el marco también, y en estas leyendas de los pulsadores. Todo combina con los azules y con los tonos turquesa de la caja. Bueno, es que tengo una voz súper cascada, porque ya os he dicho que estaba haciendo reviews antes, y que bueno, que no doy mucho para más. Es que tengo que aprovechar, o sea, no, esto es así. No sé qué más contaros de ellos, yo creo que ya os he dicho, una de las cosas más importantes, ¿eh? En display había un modo en donde se veía bastante bien la diferencia, la separación. A ver si puedo hacer que enfoquen. Había un modo en donde se veía bastante bien la separación. No en alarma, ¿no? Pero había un modo en donde se notaba, en todo caso se nota ya las claras, ¿eh? Bueno, este no os confundáis con el marco, que este es el marco. No, se notaba bastante bien en un modo. Ah, L me parece que era. A ver. A ver. Si veis, aquí todavía se ve. Están en planos, están en el mismo plano los dos. Y aquí ya roza, con la parte inferior. Esa es algo molesto. Obviamente no te impide ver la hora, pero sí molesta bastante al ver la hora. Y además la corrección tampoco era muy rara. Parece que este le han hecho quizás por las leyendas, no sé. Es como si hubieran, tuvieran poco espacio, le hubieran tenido que meter el display al calzador. Porque la verdad es que quedan muy rozando en la parte inferior. Y en este, por fortuna, lo solventaron. Pero bueno, centrámonos en este modelo, que como veis, es muy atractivo. Sus colores, casi mismo lo decía, que el diseño estaba inspirado en los dispositivos de los años 80. Y bueno, si os gustan, pues la verdad es que tenéis la década de los 70 y la década de los 80. Faltaría otro para la década de los 90. Pero la verdad es que es una buena combinación. Y para coleccionar, son modelos muy coleccionables los dos. Bueno, no me quito más tiempo, ni me enrollo más. Creo que ya he contado lo principal de este modelo. No creo que se me quede nada más en el tintero. Si queréis hacer una pregunta, pues nada. Lo hacéis en los comentarios. Ambos son chulísimos, ¿eh? Eso sí, ambos son muy bonitos. En este parece que el display es más claro, pero es la luz, ¿eh? Bueno. Y acabéis con la garganta destrozada. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dame un pulgar hacia arriba, ¿vale? Y suscríbete al canal en el botón de abajo, si no lo has hecho todavía. Porque además así te avisan, porque como subimos mucho material en podcast, gente que colabora con nosotros, vídeos oficiales, reviews, reseñas, de todo, pues así te mantienes informado y lo que te interese, pues no se te escapa, ¿vale? Bueno, gracias por seguir a Zona Casio. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias por ver el video.